balance inicial en esta oportunidad hablaremos sobre el balance inicial tema indispensable para las personas que quieren crear empresa presten mucha atención el balance inicial es un documento en el cual se registran los activos pasivos y patrimonio con los que se constituye una nueva empresa en el proceso de constitución de una organización se requiere que cada uno de los socios realice aportes según el tipo de empresa elegida en dicho proceso generalmente se contribuye con una serie de activos necesarios para que la nueva empresa pueda funcionar en algunas ocasiones es necesario solicitar préstamos para poder llevar a cabo las actividades económicas es decir pasivos que pueden adquirirse con proveedores cabe resaltar que previamente a la elaboración del balance inicial se deben realizar los asientos contables correspondientes a estos recuerden que únicamente se utilizan cuentas de activos como vehículos equipos de oficina o terrenos pasivos que son las deudas adquiridas y patrimonio que es la sumatoria total de los activos menos los pasivos es decir los aportes que la empresa no debe a nadie teniendo esa información en los registros contables se procede a la elaboración del balance inicial su estructura es igual a la del estado de situación financiera discriminando activos y pasivos corrientes para finalizar no olviden que es necesario comprobar que haya quedado correctamente con la fórmula patrimonial activos igual a pasivos más patrimonio o también se puede realizar de las siguientes maneras sin embargo el resultado siempre será el mismo pasivos igual a activos menos patrimonio patrimonio igual a activos menos pasivos el balance inicial es la base para comenzar con el respectivo control de las operaciones económicas de la empresa pues este es uno de los requisitos indispensables que debe ser presentado ante la cámara de comercio para hacer efectivo el registro mercantil